1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Qué va a pasar mami con una matazora? Poder esa tela, si el cuerpo te controla y el negro te consuela Rópe esa consola, con el en la abuela Como se musea, la misma escanela Ella vea que es pura candela, tu cienzo y vela A lo bien fuera, ella tiene ese rumbo que a mi como desvela No le rega vela, no te va por vela Ella vea que es pura candela, tu cienzo y vela A lo bien fuera, ella tiene ese rumbo que a mi como desvela No le rega vela, no te va por vela 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por margar o ropa 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi congo? 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por margar o ropa 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi congo? Ella se rota, flota en la troca Un lujo que se frúa No se empanen con, si se pone la bota La bota te brota Dale un trabecito, no es solito, si azota Se corta la coba, te pierdas como boba Son besos de parte que sabe a poco Ella entra con un combo que dice que va a cobre Solo vemos ahora, ahora 1, 2, 3, 4 Marchando mi congo por margar o ropa 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi congo? 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por margar o ropa 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando mi congo? Porque va a sentir el torque No te toques, no provoques O te dejo caer el bloque Socio no me ronques Porque va a sentir el torque No te toques, no provoques O te dejo caer el bloque Marchando en 1, 2, 3, 4 Marchando mi congo por un gran boroto 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi congo? 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por margar o ropa 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando mi congo? 1, 2, 3, 4 Marchando mi congo por un gran boroto 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi congo? 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por margar o ropa 1, 2, 3, 4 Salte ¿Qué va pasando mi congo? 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por margar o ropa 1, 2, 3, 4 ¿Qué va pasando mi congo? Gracias.